Hola, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Liv Juani Muñoz, soy de Matamoros, Tamaulipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Te vamos a enseñar a trabajar este tipo de moños en material de pellón metálico, fue como me dijeron que así se llamaba, pellón metálico, tenemos varias tonalidades, vamos a utilizar entre otras cosas el molde de un moño que yo compré en un centro de telas, ahorita te lo vamos a mostrar, vamos a requerir acetato de calibre del número 7 y si no pues puedes utilizar un acetato normal, las hojas de acetato que venden en tamaño carta, también podemos reciclar de los envases de refresco de 3 litros, podemos reciclar la parte del medio donde no traer ranuritas y lo podemos utilizar también como acetato para nuestros moños. Bueno, pues necesitaremos una agrapadora, pegamento en spray reposicionable, tijeras, el molde que por aquí ahorita te lo vamos a ver si te lo podemos dejar aquí en los comentarios y pues mucha creatividad y muchas ganas de emprender un negocio, sobre todo para esta navidad que nos puede servir a nosotros pequeños emprendedores o si mamá, papito quieres trabajar con tus hijos haciendo manualidades, es el momento de aprender. Tenemos nuestro acetato y ya nuestro, como se llama el bus, ya se me olvidó, perdón, nuestro pellón metálico y vamos a poner esta basecita aquí para no echar a perder y no manchar, vamos a rocer aquí con el pegamento reposicionable que se cubra todo y vamos a poner aquí nuestro pellón metálico, aquí está, y ahora sí lo pegamos, y ahora sí lo pegamos, y lo pegamos, vamos, vamos, en nuestra base vamos a recortar los sobrantitos para que no nos estorben y con nuestro molde vamos a empezar a dibujar las partes de esta manera, vamos a utilizar un marcatexto textos permanente, un marcador permanente, perdón, para dibujar todas las partes de nuestro molde, este se dibuja dos veces, vamos a ocupar todos los espacios para ahorrar lo más que podamos, tanto acetato como nuestros materiales para nuestros moldes, aquí me cabe este muy bien, mira, aquí lo acomodo, no, no me cabe, perdón, me cabe, me falta un pedacito de acetato aquí está, marcamos el otro, como son partes iguales marcamos en señal espejo, uno al revés y uno al derecho y son cuatro partes de estos los que ocupamos y nos falta lo que viene siendo su centrito que aquí nos alcanza perfectamente, lo acomodamos aquí para que nos quede mucho mejor y aquí nos alcanza perfectamente y ahora sí vamos a empezar a recortar vamos a recortar por dentro de la marca para que no se vea el color con el que estamos marcando para que nos quede bien estético, para que no se vea el color fuerte que estamos utilizando al momento de hacer nuestros moldes lo importante para que nos quede bien estético, para que nos quede bien estético, para que nos quede bien estético nuestro trabajo lo mismo, agarramos aquí por dentro, súper súper importante lo marcamos por dentro, porque si lo marcamos por fuera se va a ver el color naranja y es lo que menos queremos que se nos vea feo nuestro mundo repito es pellón metálico, lo encuentras en cualquier tienda de... donde vendan este... telas hay de muchos colores el metro creo que cuesta, si no me equivoco porque se me olvidó creo que 50 pesos te rinde para muchos moños, cada metro te rinde para muchos moños te llevas 30 centímetros cuadrados aproximadamente tanto de acetato como de pellón metálico lo puedes trabajar con foamy también, lo puedes trabajar con listón y ahorita vamos a trabajar uno, después de que terminemos, vamos a trabajar uno con listón para que veas como se ve y no se te va a deshilachar con este proceso si utilizas listón es importante tener buenas tijeras para que nuestros cortes no nos queden mordisqueados no nos queden antiestéticos nosotros estamos en matamoros, tamaulipas tenemos una papelería, un emprendimiento de una papelería con más de 13 años en el mercado listo, aquí tenemos nuestras partes ahora vamos a armar vamos a empezar con las patitas todo va agrapado va agrapado de esta manera para que se nos facilite ahí está unimos este y este y hacemos como una mariposita y grapamos también aquí los puntos si quieres asegurar y hacemos otra mariposita a este lado calculamos la misma abertura más o menos para que nos quede, repito, estético nuestro moño y grapamos ahora vamos a unir estas dos piezas también grapando abrimos nuestra grapadora y presionamos y presionamos aquí así ahí está puedo reforzar otra vez si tengo dudas para que agarren la grapita ahí está y se nos atoró esto pasa seguido no se preocupen ya lo solucionamos ahora ponemos lo que va a hacer lo que va a hacer en la parte de aquí atrás y lo mismo abrimos nuestra grapadora y marcamos ahora vamos a poner nuestro centrito para eso necesitamos también grapar de aquí igual este si se presta para grapar porque está grandecito y metemos lo metemos lo metemos aquí así y grapamos ahí quedó grapando ahora vamos a pegar nuestro centro con tantito silicón bueno ahora vamos a pegar su centrito con silicón poquito de silicón aquí y centramos lo metemos aquí así y ahí quedó nuestro moñito que puede ser para un regalo para una caja inclusive las niñas aquí en matamoros los usan para ponérselo para la escuela y también ahora vamos a enseñarte cómo de repente tenemos pedaceras de listones que no sabemos qué hacer con ellas porque ya nos queda muy poquito ya no nos ha completado un moño y vamos a hacer el mismo proceso vamos a poner aquí nuestro spray perdón aquí está y vamos a ir pegando listón que es del número de 6 centímetros de ancho me parece ahorita lo medimos si tenemos alguna duda lo pegamos bien restiradito así para que no nos queden grumos para que no nos queden rayitas miren aquí está corto hago lo mismo hago lo mismo con este de aquí así y repito que me quede lo más más restiradito posible para que no nos quede ningún tipo de grumos de grumos aquí está vamos a recortar este de aquí así ahí está síguenos en nuestras redes sociales vamos a cortar el pegamento que sobra para que no nos esto y vamos por la parte de atrás a dibujar nuevamente nuestros moldes y empezamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito con los moldes lo vamos a hacer este nos va a quedar más raboncito vamos a tenerle que tratar ya cuando cortemos vamos a tratar de darle aquí la figura para que nos alcance de manera perfecta como es más más angostito por eso nos va a quedar un poquito más pequeño pero lo podemos solucionar y ahorita te vamos a decir como aquí cabe muy justo aquí 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 y ahorita te vamos a decir con cuántos metros se hace este listón uno dos tres y justo como si lo hubiera medido exactamente como si me hubieran dicho eso es lo que vas a necesitar estamos hablando de las dos colitas las cuatro maripositas y su centro entonces con el adhesivo que trae con el adhesivo que le pusimos no se nos va a deshilachar nuestro listón de ninguna manera eso creo yo porque ya hice algunos ahí no medimos ahorita lo vamos a medir no te preocupes fueron ahorita te decimos cuantos metros de listón se lleva y se llevó son 60 y 60 1.20 1.30 aproximadamente se lleva de listón un metro con 30 centímetros así que para que calcules tus costos cuánto lo venderías si se lleva 1.30 si el metro se vende en 12 pesos te estás llevando un metro ponle un metro y medio más otro metro y medio de aceptar no aceptar esto pues es menos porque es un lo de 30 por 30 más o menos entonces yo creo que si los vendemos en unos 25 pesos en un centro comercial donde yo los compré cuestan 29 pesos entonces ahí podríamos competirle a ese centro comercial y darlos a ese precio y es exactamente el mismo proceso que estoy haciendo es el que tienen ahí en el centro comercial así que vamos a emprender vamos a hacer cosas bonitas para que podamos hacer crecer nuestros negocios sin tanta inversión te digo podemos utilizar mira podemos utilizar pedaceras de listón que por ahí de repente tenemos y no sabemos qué hacer con ellas de repente ahí andan retacitos de tela también que por ahí tenemos se puede hacer de fieltro de foamy de muchas cosas es cuestión de echar a volar nuestra imaginación listo ahora si no tienes grapadora vamos a pegarlo con silicón una pistolita de silicón para más facilidad si no tienes de repente grapadora lo pegamos de esta manera donde donde se pueda no todo va a poder ser con silicón porque como es plástico a la larga se nos va a despegar entonces pero aquí sí porque puede ser tela con tela así que ahí no hay ningún problema ahí puedes utilizar silicón para que no te quede tan bromoso el centro hacemos lo mismo mira agarramos y unimos así y hacemos una mariposita de este lado calculamos las distancias grapamos nuevamente y grapamos estas maripositas también las podemos unir aquí también ya con silicón porque es tela con tela y se adhiere mucho mejor quiero grapar como quiera lo puedo grapar en el centro y aquí le puedo poner también silicón un poquito es tela con tela y ahí está ahora su centrito este sí lo grapo porque no quiero que se me vaya a zafar agarro de aquí así y ahí está grapa y aquí repito tela con tela no tenemos ningún problema para pegarlo ahí está mira puedes hacerlo hay más pequeños el proceso es el mismo y puedes hacer mucha variedad de colores repito con sobrantes de listón puedes utilizar puedes ir a un centro comercial puedes comprar un moño y hacer tus propios moldes si no tienes acetato puedes reutilizar los envases de refresco de 2 litros y medio 3 litros y medio y la parte de en medio donde no trae granuritas o rayitas lo puedes usar para hacer tus moños con molde si te gustó si te gustó este videito no olvides darle like compartir suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videito siguen en mis redes sociales como lipjuani muñoz estamos en facebook en instagram en tiktok y por supuesto youtube te esperamos y por supuesto